...allá especialmente a las colonias que se encuentran de esta región, de acá del municipio de Gomal con cariño y aprecio de parte del conjunto de los auténticos de La Ceiba a Prima Hermes y todo el combo de Pedregosa y La Ceiba y a todos los pueblos circunvestinos para ustedes, el cantor de La Ceiba, que dice así La Ceiba Grandes composiciones estas que han dado buena influencia El pueblo colombiano con gran orgullo ha de progresar Grandes composiciones estas que han dado buena influencia El pueblo colombiano con gran orgullo ha de progresar Al cantor del Valle, al de Fonseca y al de Valencia Con todo el cariño aquí los quiero felicitar Al cantor del Valle, al de Fonseca y al de Valencia Con todo el cariño aquí los quiero felicitar Con gran estudiamos para un orgullo de este folclor Homenaje grato brindó a esas tierras que dio a nacer En el Valle Nato nuestra alegría y nos trae el amor Y ahora con el cantor de La Ceiba se va a crecer En el Valle Nato nuestra alegría y nos trae el amor Y ahora con el cantor de La Ceiba se va a crecer Un corregimiento del municipio de Guamal Del departamento del Matalena, tierra ideal Un corregimiento del municipio de Guamal Del departamento del Matalena, tierra ideal Del departamento del Matalena, tierra ideal Y ahora con el cantor de La Ceiba se va a crecer Y ahora con el cantor de La Ceiba se va a crecer La Ceiba se va a crecer Música Composiciones, las que a través del tiempo me dieron fuerza para cantar A la edad de diez años hice mis primeras composiciones Las que a través del tiempo me dieron fuerza para cantar Y de esa manera fueron llevadas los acordeones Porque había llorado ser cantor de mi tierra natal Y de esa manera fueron llevadas los acordeones Porque había llorado ser cantor de mi tierra natal Música A orillas de cerca linda laguna de esa región La brisa refresca todo el ambiente con emoción Oh pueblo querido que por tus sendas me oyes cantar Recibe este verso que te dirige Jaime Florian Oh pueblo querido que por tus sendas me oyes cantar Recibe este verso que te dirige Jaime Florian Es muy placentero escuchar las notas de un acordeón Estos lindos versos que salieron de mi inspiración Es muy placentero escuchar las notas de un acordeón Estos lindos versos que salieron de mi inspiración Música Música Música